Una derrota sorprendente, inesperada, sufrió el gobierno en el Congreso, en la Asamblea Nacional, cuando el pedido del presidente Correa para que sea levantada la inmunidad del legislador Galo Lari y poder enjuiciarlo penalmente fue rechazada por el Congreso. ¿Significa esto algo o fue una golondrina que no hará verano? Le transmito la pregunta al legislador de Madera de Guerrero, Andrés Roche. ¿Cómo está, licenciado Roche? Buenos días. Jorge, buenos días. Mire, primero yo quisiera ir a lo conceptual. A mí me gusta siempre ir a lo conceptual para que la gente entienda. La inmunidad, Jorge, no es una prebenda que tienen los legisladores ni el defensor del pueblo. Es una garantía que el pueblo lo reviste a uno para que lo defienda, para que pueda investigar y fiscalizar. Porque ¿qué es lo que está haciendo un legislador o el defensor del pueblo? Se está enfrentando ante un poder público. Entonces hay que equipararlo y ponerlo de igual a igual. Esa es la razón de ser de la inmunidad. No es una prebenda, es un privilegio. No es impunidad, es impunidad, es protección. Lo cual es la parte negativa o que es lo que no se debe dar. Lo que pasó hace muchos años, en donde, por ejemplo, un legislador, Junior León, disparó a una persona. Eso es un delito común y debe ser condenado y ser flagrante tenido inmediatamente. No son actos legislativos. En el caso del diputado Galolar, creo que es público y notorio, que ha llevado una eficaz fiscalización del gobierno. Recordemos, Oscar Herrera fue, digamos, fiscalizado en muchas ocasiones por el asambleísta o legislador Galolar. Ahora, nunca el gobierno tuvo la capacidad de sancionarlo, de votarlo, pero esperaron un tiempo y después se lo votaron y lo premiaron en una embajada, tengo entendido, en Corea. Lo mismo pasó con Ricardo Antón. Todos en Guayaquil sabían qué pasaba con la Comisión de Tránsito del Guayas, los contratos que tenían que ver con el tema de los chalecos. Galolar hizo una investigación, algunos legisladores denunciaron un tema y, sin embargo, no pasó nada. Esperaron un tiempo y después lo sacaron del cargo. Quisieron incluso también premiarlo en una embajada. La ministra de Salud, aquella chinita fascinerosa, usted también fue público y notorio en las ambulancias. Entonces, todos estos actos de fiscalización son actos propios de la legislatura. Y así, en su momento, si usted lee el artículo de la Constitución, no solamente son actos de fiscalización, sino también la opinión política que da un legislador. Y si desde un análisis que usted hace, si el presidente de la República, que se le hace el favor de fiscalizar para que se dé cuenta que tiene mal funcionario, no lo saca, no lo sancione, no permite que se lo judicialice o sea justicia, quiere decir que él también los protege. Y eso es lo que dijo Galolar. Dijo que la corrupción se protege de ese cargo de ley. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo pienso que sí, un funcionario. Yo pienso que el dolor no es compartido. Porque en ese momento, por ejemplo, el caso del presidente Gustavo Nuba, yo creo que él no tuvo una participación en la venta de los bonos. Porque él no los vendió. Él delegó una comisión. Yo creo que el dolor no se comparte. Pero sí creo que políticamente los actos son, o pueden ser éticos o no éticos. Y en el momento en que el presidente de la República sabe que un ministro, un funcionario público, un secretario de Estado, está actuando mal, está robando, tiene malos contratos o da un mal servicio público, si él no lo sanciona, Jorge, si él no hace nada, se convierte en una suerte de un cómplice. O cómplice o encubridor. O encubridor. Él debió haber sacado a tiempo a sus funcionarios. Vamos al tema. ¿Fue una derrota que significa algo, políticamente, la negativa de levantar la inmunidad a Galo Lara? ¿O pasó y el gobierno seguirá mandando en la Asamblea Nacional? Esta es una derrota de muchas persecuciones en las que el gobierno ha atropellado, en muchos casos, no necesariamente la Asamblea, Jorge. Entonces, claro que esta es una derrota. Ojalá no sea solo por un espíritu de cuerpo que ciertos legisladores, entre comillas, independientes, hoy se unieron a esta votación, sino que eso se refleje también en una serie de legislaciones o de leyes que entran por la fuerza de los votos y no por la fuerza de la razón. ¿Hay alguna posibilidad de que así sea? Yo espero y demando eso de Chesnarda Fernández, de Guillermina Cruz. Ellas están con el gobierno. Bueno, ayer, por ejemplo... ¿Votan siempre con el gobierno? Le digo, ayer votaron, espero que no solo sea por espíritu de cuerpo. Son las decepciones que confirman la regla. Por ejemplo, estas personas deberían analizar, por el futuro de sus hijos, de sus familias, deberían analizar lo que sería una ley de comunicación como la que el gobierno pretende implementar. Ojalá vuelvan a la razón, vuelvan a votar por temas que no tienen que ver, repito, ningún partido en particular, Jorge, sino los ciudadanos. Bueno, pero parece claro que usted no cree que la oposición está unida y que va a poder detener al gobierno. Porque además ya pasó con las leyes tributarias. El gobierno no tuvo la mayoría para aprobar las leyes tributarias. Y sin embargo, violando la constitución por decreto ejecutivo, puso en vigencia los nuevos impuestos. Jorge, le repito, a mí no me gusta mentirle a la ciudadanía. Ahí hubo un error de parte y parte. La comisión, y eso fue público y notorio, incluso yo lo reclamé, en la comisión en la que se preparaba el primer informe, un legislador de oposición no fue. Y tiene que explicarle al país, ha explicado que supuestamente el avión lo regresaron de Quito. ¿Quién es este señor? Salomón Fadul. Debió haber explicado al país por qué no vino a votar. Porque fue una oportunidad que tuvo la oposición para tener un informe de mayoría para llevarlo al pleno. Y negar los nuevos impuestos. Y negar los nuevos impuestos. Y lo de fondo es que la asamblea ni pinza ni corta, no existe, no trasciende en la vida nacional. Aquí hay un solo poder que es el presidente de la República. Y que eso es lo negativo. Pero ustedes son legisladores. Por eso es que luchamos todos los días, Jorge. Por eso es que hay que hacer conciencia a la ciudadanía que en las próximas elecciones tienen que ver y analizar lo que es una asamblea sumisa a Correa. Por eso deben saber elegir bien. También el pueblo es como partícipe de una responsabilidad. Jorge, no podemos negar eso. El día de hoy lo que tiene que ver es una mejor coordinación con la oposición, reivindicar ciertos legisladores independientes que tienen que ver que hay leyes nefastas para el país. Yo me imagino que por esa razón, por ejemplo, la ley de comunicación no pasa. Hemos insistido en la ley de la legislatura. Ahí Vicente Tallano y otros legisladores hemos logrado una serie de inclusiones en esa ley que por un asunto coyuntural y una buena coordinación, por ejemplo, en ese caso logramos mayoría en la comisión antes de los cambios legislativos. Y hemos puesto, por ejemplo, que hay una verdadera fiscalización. Pero ahí está como bicotean, no convocan, alargan el tema. Se le insiste. ¿Quién hace eso? ¿El Corcho Cordero? El presidente Cordero. Es lamentable. Mientras se reúne con nosotros nos dice que está de acuerdo, que llevemos la fiscalización al pleno. Pero sin embargo, su bloque, cuando tiene el orden de bloque, todo cambia. O sea que Cordero les miente. O les engaña, por lo menos. O se engaña o realmente no tiene la autoridad suficiente por encima del bloque porque tiene que tener que ser presidente de la Asamblea Nacional. No es el jefe de bloque de país. Y la Asamblea somos todos. Y lo importante es que, discúlpeme la expresión popular, no nos esté boliando. Porque aquí lo importante es que se lleve al debate una ley que le va a reivindicar, por ejemplo, a la Asamblea una de sus capacidades importantes, facultades primordiales de cualquier legislatura del mundo. Que es poder fiscalizar a los funcionarios, llevarlas a juicios políticos. Eso le haría muy bien al régimen también. Y es una pena que en el Ecuador, cinco años, los cinco años de Correa, no ha habido fiscalización. Entonces, eso lo que lleva también, Jorge, es que hoy en día ciertos ministros, cuando se les manda comunicaciones, no les importa. No contestan. Porque ha perdido el respeto y la dignidad de la Asamblea porque el presidente, que debe hacerla respetar, no lo hace. Así es. Fue Andrés Roche, asambleísta de Madera de Guerrero, el partido que lidera a Jaime Nebo del Alcalde de Bodequilla.